Fernando Álvarez, desde las gradas Ámbel Marín, desde las gradas Donald Simms, desde las gradas Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas Y en esta oportunidad nos acompaña el director técnico del equipo marino de Anzuategui, Jorge Arreta Profesor, bienvenido a nuestro programa Bienvenido a la ciudad de Maracaibo ¿Cómo se siente dirigiendo este año al equipo campeón de la Liga Venezolana de Básquetbol? Bueno, saludos a mi gente Encantado de estar en mi ciudad, lamentablemente desde la trinchera del frente Pero como tú lo dices, con una organización como Marino Con una institución que no solamente es el reto de defender el título Sino con el reto de ganarlo nuevamente Que hace que este año sea bien difícil para mí Porque el margen de error es cero Pero que hasta ahorita pues todas las expectativas que nos habíamos creado Con la construcción de este equipo Porque ciertamente salimos de la figura de Pepito Romero Pero que no estuvo el año pasado con la organización y logró el título Y entonces de no tener a Pepito, que ya no lo teníamos A tener a Miguel Marriaga, un zuliano que está teniendo una gran campaña Aunado a José Vargas, que ha sido un jugador polifacético Que ha cubierto la vacante de su hermano en la uno Ha jugado de dos, de tres, de cuatro Yo creo que el equipo ganó de todas, todas Y en esa construcción tenemos cinco jugadores casi Que podrían estar en la selección nacional O que lo han estado Aunado a una importación que va a mejorar Porque sabemos que Marino se ha caracterizado Y su presidente, Carlos Silva Ha sido su directriz, ¿no? No hay que atimar ningún tipo de esfuerzo Ni económico, ni de ningún tipo Para que los jugadores estén a gusto Y que tengamos todas las herramientas posibles para repetir el título Que es el norte que él ha planteado Profesor, en ese sentido Sabemos que varios jugadores de béisbol profesional y de grandes ligas Se han hecho gerentes de equipos de básquetbol En el sentido de la organización ¿Cómo ve usted este cambio? Este nuevo estilo que se le está dando a la gerencia en el básquetbol venezolano Bueno, yo creo que ha sido un paso adelante Que hay gente del deporte Gente que ha nacido en el deporte desde los más bajos Desde los inicios En su categoría de pitoquito Pero infantil Pequeñas ligas O cualquiera que haya sido la liga que hayan jugado Y hayan hecho una fortuna Porque han hecho una fortuna En base a su esfuerzo, a su trabajo A su éxito que tuvieron en llegar a grandes ligas Y representar dignamente a Venezuela Ahora tengan la oportunidad de adquirir equipos en la LPB Y en el béisbol venezolano Ojalá que también esto llegue hasta allá Porque hay gente que ya se ha formado en el deporte toda su vida Y que tiene una concepción totalmente diferente Entonces yo creo que eso es una cosa bien importante que está pasando Con Soho, con Bob y con Carlos A nuestra competencia pues el presidente y propietario del equipo de Marino Anzuategui Pero ahora entrando en detalle lo que es la dirección de Marino 14 juegos ganados y solo uno perdido de casualidad ¿Cuál es la clave para este nivel de éxito dentro de esta liga? Yo creo que es el tener jugadores de la categoría de Oscar Torres De Axel Sucre Que dan un ejemplo muy positivo en los entrenamientos Y tenemos una mística de trabajo muy buena Aparte de esto hemos hecho una familia de Marino La llegada de Gregory nos catapultó Nos ha proyectado a otro tipo de juego De más velocidad Con un conductor que está dando casi 10 asistencias por partido desde su llegada Y que con la base criolla que nosotros tenemos Nos hemos apoyado en ella para lograr el éxito Tenemos un equipo que está jugando juntos Que está jugando, que está disfrutando del torneo Y que por suerte todas las cosas le están saliendo bien Profesor por último y para finalizar Envíale un mensaje a todos estos fanáticos Que no están colmando muchos de los parques del básquetbol venezolano Y además para que los que vengan Vengan a hacer, a desempeñar un papel de verdadero fanático Y no a romper lo que es la armonía dentro de los juegos No, el baloncesto es un deporte familiar Es un deporte que nosotros los padres responsables Tenemos que entender que nuestros hijos Cuando están en un gimnasio Viendo una disciplina deportiva tan adictiva como es el baloncesto Pues vamos a sacarlo de la calle Y su tiempo ocio quizás lo vayan a usar Praticando una disciplina deportiva Ojalá que sea el baloncesto Ojalá que sea el béisbol Ojalá que sea el fútbol Pero cualquiera que ésta sea Va a hacer que sean mejores ciudadanos al futuro Que es lo que estamos buscando Entonces creo que ese es el mensaje Para que todos los padres de la familia azuliana Traigamos a nuestros hijos a los gimnasios Aprovechar los deportes profesionales Que son un factor multiplicador Para que tus hijos Se peguen a la fiebre del baloncesto Y practiquen esta disciplina Ya sea en su colegio En la comunidad O en un básquet más organizado Con la asociación del baloncesto del estado de Chulia Ese es el mensaje Llamar a la fanaticada Que sigan apoyando a Gaitero Porque en las malas es donde se ven realmente Los buenos fanáticos Porque en las buenas Los fanáticos la victoria sobra Correcto Profesor Muchas gracias Muy amable Nosotros continuamos con más Desde las gradas ¡Suscríbete al canal! Y amigos fanáticos Nosotros vamos a hacer un nuevo corte comercial Ya regresamos con más Desde las gradas